Oiga, aquí en Giros Michoacán siempre le damos ideas, ¿no? De cómo emprender su negocio, de cómo salir entre todos adelante y cómo apoyarnos mutuamente. Y alguien que sabe muy bien sobre esto son nuestros amigos de EmprendeFez, que además ya llevan dos años de este gran esfuerzo apoyándonos unos a otros. Está conmigo mi siempre querida Cintia Ibañez y también mi querida Yunwen Vázquez, a quien le agradezco tanto su presencia, Yunwen. Mi Cintia, gracias a vos por estar aquí. Gracias por la invitación. Dos años de que emprendieron este sueño y que se ha sumado un chorro de gente y muchas familias han salido adelante. Gracias a ustedes también. Así es. Ya tenemos dos años de que iniciamos esta aventura de tratar de apoyar a todos los emprendedores, a que ayuden a su familia con la economía y que salgan adelante. Y que una idea te puede llevar muy lejos, mi Yuni. Así es. Y no nada más la idea, el tiempo, la dedicación, todo el amor que le ponen los emprendedores, artesanos y productores que tenemos dentro de EmprendeFez. Morelia nos ha hecho salir adelante a todos juntos porque pues nosotros nada más gestionamos, pero el trabajo de ellos está en todo el tiempo que está detrás de esos artículos que te llevan a exponer y que te los puedes llevar a tu casa con unos precios súper, súper justos. Accesibles, claro. Así es. Y directo de él, quien los produce. Así es. Porque eso es una de las muchas cosas que me encanta de EmprendeFez. Mi Cintia, que, bueno, si tú tienes una idea, la puedes llevar a cabo porque seguramente hay quien lo necesita. Hay quien quiere ese producto que tú generas. Siempre hay alguien que necesita eso. Por ejemplo, yo realizo moñitos para niñas, accesorios. Preciosos, por cierto. Sí, claro. Ya hemos venido y ya los hemos traído. Y entonces, pues siempre habrá cliente para tu producto. Claro. Y otra cosa que me encanta de EmprendeFez es que andan por todos lados. O sea, siempre buscan una sede de cómo estar más cerca del público. Claro. Nos pueden encontrar normalmente en el kiosco, en el bosque Coutemo. Hemos estado en Plaza Niños Héroes. Una vez estuvimos en San Francisco. Ahorita vamos a estar en el Club de Leones celebrando nuestro segundo aniversario. Los esperamos. ¿Dónde más hemos estado? Ah, pues en todos lados. En todos lados. También en la Casa Natal de Morelos. Pero ¿sabes qué es lo más bonito de esto? Que EmprendeFez Morelia, aparte de ser un festival artístico multicultural, en apoyo a los emprendedores, también impulsamos la cultura. Bien dicho. Así es. Tenemos a nuestros amigos del grupo de danza del Ballet Folklore y Coatzimba, que son jubilados y pensionados del gobierno del estado y que bailan. ¡Qué hermoso! Les mandamos un abrazo. Sí. También están nuestras amigas de Indra Belly Dance, que desde siempre nos han acompañado. Luna, una niña que baila jazz. La conocimos súper niña. Entonces, ahorita pues ya está más alta que yo. Muchos saludos a todos los artistas. Es una familia artística. Y ya ahorita nos consideramos que somos una familia porque nos apoyamos entre todos. Y es un concepto bien padre porque uno de cliente va y encuentra todo lo que necesita, mi Cinti, pero además también pasamos un ratito agradable con estos artistas. ¿Qué tanto ha crecido el EmprendeFez de que iniciaron ahora que tenemos dos años? De nuestra primera edición a esta, empezamos con 25 emprendedores. Ahora ya somos más de 100 emprendedores. ¡Órale! Y los que se siguen sumando, estamos abiertos a todos. Por ejemplo, esta foto que ves, fuimos a Celaya. Ajá. Estuvimos, también nos han invitado de varios estados a participar. O sea, ha servido así todo. Sí, a llevar a todos los expositores a que muestren su producto a varios lugares. Pues me encanta porque, bueno, eso significa que no solamente se limitan a un estado, a una ciudad, sino pueden viajar a todos lados, donde sea que haya una persona que le encante, le encante como a nosotros, ¿no? Le encante buscar cosas nuevas, le encante buscar artesanías, comida, de todo hay en el EmprendeFez. Así es. Y sabes que es otra cosa también muy bonita que nosotros hemos experimentado dentro de EmprendeFez Morelia. Una de las experiencias más gratificantes para nosotros ha sido que hemos apoyado causas nobles, como por ejemplo apoyar a mujeres con cáncer, asociaciones como por ejemplo la asociación RIE. Hemos apoyado también, por ejemplo, un bombero se quemó de Tarímbaro y ayudamos a recaudar fondos. También hemos participado como patrocinadores de Miss y Mister Inclusión. Entonces estamos súper emocionadas porque nos encanta también la parte de ayudar. Es una gran oportunidad para todos. Incluso tenemos a Torito Down. A Sinue. A mi Sinue que también ha estado aquí en Giros Michoacán y es consentidazo amigo de Giros Michoacán. Ellos también han estado participando y cada vez que nos vemos nos abrazamos. Pues es que el EmprendeFez es para todos y de todos. Y todos son importantes, yo me imagino para ustedes, porque los emprendedores que se suman a este esfuerzo, pero también los que nos encanta ir a comprar. Claro, pueden encontrar desde cosmética natural, bisutería, velas, inciensos, ropa, novedades. Juguetes para adultos. No, ya no los dejan. Ya no los dejan. No, pero estamos en redes sociales todavía. Que no los estaban anunciando. Sí, no. Pero hay de todo. Sí, sí, sí. Eso sí no nos deja Ayuntamiento. Pues está bien, hay que hacerle caso al Ayuntamiento. Sí, y agradecemos siempre que nos dé los espacios. Así es, y aprovechando el espacio, pues hay que mandarles un saludo, que siempre nos apoyan con los espacios para que nuestros emprendedores puedan tener un espacio para la exposición y venta de sus productos y también nuestros artistas para que todos los conozcan. ¿Cómo nos sumamos? Ya sea los artistas o los emprendedores, ¿cómo nos acercamos a ustedes? Pueden visitar nuestras redes sociales, estamos en www.emprendefestmorelia.com En las páginas de las redes sociales. Instagram y Facebook, Emprende Fest Morelia y WhatsApp tenemos el 443-570-1965. Oye, y cuéntame de cuándo es el siguiente evento, cuándo se vuelven a reunir, dónde los encontramos, todo eso. Nos encuentran el próximo 29 de julio en el Club de Leones. Ahí vamos a celebrar nuestro aniversario y el 30 también vamos a estar en el kiosco del bosque también. Ok, pero van a celebrar también ofreciendo los productos. Sí, sí, va a haber más de 30 expositores, todos vendiendo variedad de cosas, comida, artesanía. Órale. Ahí nos esperamos. Bueno, pues hay que invitar a todo el mundo. Así es, todos están invitados, muchísimas gracias. Los que ya nos conocen, pues ya saben que vamos a tener cartelera cultural. Esperemos que todos nuestros artistas nos puedan acompañar ese día, sería una muy buena fecha, pues ya que, como te mencionaba, somos una familia. Bueno, pues ahí está. Recuérdame rápido la fecha. 29 de julio, Club de Leones, 30 de julio, Bosque Cuauhtémoc. Órale, dos días seguiditos y muy juntitos ahí del Club de Leones al bosque. Así que no hay pierde, hay que ir a apoyar a nuestros emprendedores. Y ustedes, emprendedores, síganlo haciendo porque queremos muchos años de Emprendefes. Gracias, Juni. Así es, muchísimas gracias por el espacio. Y quiero mandar rápidamente unas felicitaciones a mi mami que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Ah, muchos besos a la mami de Juni. Gracias también a ti, mi Cinti. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Que sigan los éxitos de Emprendefes. Vamos a una pausa. Esto es Giros Michoacán. ¡Gracias!